Hola, hola chicas, ¿qué tal, cómo están? El día de hoy estaba, este, ya cocina, preparando esto para cocinarlo Y dije, ¿por qué no vamos a grabarlo? Aunque sea un video chiquitito Eh, mi cuñada, ese se iba a playa y pues ella Nos, bueno, más bien, fuimos a buscar, mi esposo fue a buscar esos piscaditos Son cojinós Y Parece que pámpano, me dijeron Yo la verdad no conozco nada de piscados Oye, ese se ve medio raro Y bueno, es otro color Y pues bueno, entonces los vamos, mi esposo ya los escamó Porque la verdad yo es así, no lo sé, ni me gusta Y bueno, lo vamos a hacer, este, asado Se me gastó el gas, chicas Y es ese aparatito que hizo mi papá Y vean toda esa línea de allá Que estuvo cortando ayer Y ya más o menos le prendí Y vean, vean esto Este, bueno Ya está prendido la canela, así que me voy a apurar Yo voy a, este, a envolver esos piscaditos Bueno, vamos a envolver este Que, ay, se ve raro Así es como yo lo asado Y este, ya después lo pongo en un comal Y lo vamos a asar Vamos a envolver el otro Los piscaditos de cojinovas Traen demasiada carne Por eso son los favoritos de mi esposo Porque con eso sí se hirviela Igual a mi niño le encanta A mí también Pero igual me gusta igual el chachín Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco Y cómo lo vamos a hacer Bueno, hay muchas formas para hacerlo Nosotros realmente a veces solo hacemos dos formas Pero lo que más hacemos es este Así cuando lo hacemos asado Lo hacemos con un tipo salpicón Yo uso este papel aluminio Y voy a cortarlo Y, chicas, iba a terminar de envolver estos Pero la verdad es que la canela, vean No, no, no Está bien fuerte y pues Creo que la voy a Voy a ver si la puedo mover Es que sí le eché bastante Aquí está mi esposo Que no quiere salir Aquí está muy fuerte la canela La pongo así Espero que se baje un poco Vamos a ver esto ¿Cuántos? Falta uno Este es un cojinúa, ¿verdad? No La verdad es que nosotros no conocemos el pescado Pero si ustedes saben A ver No sé cuál sea Pero nosotros lo vamos a asar todo Porque lo vamos a hacer este Mi salpicón Y voy a estar usando este comalito Que ya está viejito Pero Este no importa Porque nada más es para que se cocine Se hace El pescadito Y pues bueno Nos vemos en unos Este En unos minutos más Les estaré compartiendo Paso a paso De esta comida Espero que todo salga bien Espero que te guste este video Suscríbete Si aún no lo estás Dale like Coméntame bonito O comenta Que es lo que quisieras ver Y bueno Nos vemos en un ratito Bueno chicas Ya están asados Los pescaditos Y pues bueno Eso en todo Lo hizo mi esposo Y yo voy a Este A Este Pues a desmenuzar El pescadito Para hacer el salpicón Y pues aquí Para que vean Aquí están los demás No importa que se vea Así quemadito El pescado no está Sino solamente El aluminio Y como ya se imaginarán Aquí tengo a mis gatitos Hechos locos Por el olor a pescado El estistendo El estirido El estirido El estirido Uno Elliot El tigre Los dos son DC Bueno chicas, 40 minutos más tarde ya decidiré, bueno, tres menos el pescado El de mi niño es este El de él no tiene sal, no tiene nada, solo es la pura carnita Pero lo nuestro va a ser diferente porque va a ser muy salpicón Bueno y esta es la de nosotros Ya como les digo, como que le arranqué la carnita de los huesitos Pero todavía tienen huesitos chicas, ya pasaron 40 minutos y ahí quedando Es lo que no me gusta porque es algo tedioso Y pues requiere de paciencia y yo no la tengo Pero bueno, ahorita mi esposo fue a comprar cebolla, cilantro Aquí tengo limón y tengo chile habanero Pero también le puedes poner rábano Y pues yo lo como, a mi me gusta mucho comerlo con tostadas O mi esposo lo come con tortillas Porque si no, no se llena Voy a seguir, este ya ahora si como que ya volviendo a achicar la carne Porque miren, aquí están las espinitas Y pues si es peligroso Así que pues bueno Bueno chicas, así es como que, ¿no? El resultado final de este pesadito asado Hecho salpicón O no se como le digan a ustedes Le echamos cebollita roja Cilantro Sal y limón Y pues bueno Aquí están mis tostaditas Y aquí está el plato de mi esposo Lo va a comer con tortillitas Y yo me voy a comer estas tostadas No crean que nada más estas cuatro Yo creo que vamos a comer otras dos más Y bueno, aquí está mi vaso Aquí abajo vamos a poner el refresquito Y pues bueno chicas La verdad es que quedó uno rico Entonces se los recomiendo Y es como que saludable Porque es el pesadito asado y todo Es muy muy rico chicas ¿Qué creen chicas? Me doné un ratito Y ahorita ya son como las siete Estamos volviendo a comer el pesadito que quedó con las tortadas Y va a ser panadero chicas Compré este pan Y tiene relleno Es como queso Vamos a subir la delfía Está súper ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!